Un adulto y dos menores heridos tras explosión de una vivienda en La Paz. Por la acumulación de gas propano en una vivienda ubicada en el barrio La Flores, zona céntrica del municipio de La Paz, Cesar, se registró una fuerte explosión que dejó heridos con quemaduras graves a un hombre de 41 años y su hijo y un vecino, ambos menores de edad. Los hechos ocurrieron en horas del mediodía de este martes y autoridades del Cuerpo de Bomberos de La Paz manifestaron que, por informaciones preliminares, un cortocircuito de una báscula causaría la explosión por la acumulación de gas en el lugar. Donde comercializan cilindros de gas para uso doméstico. Las personas heridas fueron identificadas como Rafael Ricardo Redondo Verdugo y su hijo de 15 años, Rafael Ricardo Redondo Amariz, además de Juan José Tolosa, de 16 años. Inicialmente, los heridos fueron trasladados al Hospital de La Paz y luego remitidos a la unidad de quemados de la Clínica Alta Complejidad en Valledupar por presentar quemaduras de segundo y tercer grado en el 100% de su cuerpo. Unidades bomberiles se encuentran en el lugar de los hechos realizando la inspección con el fin de determinar las causas de esta tragedia. Recibimos el llamado a la una de la tarde por parte de la comunidad por cuanto se desplazaron tres unidades de bomberos y una máquina y encontraron un hombre con el 70% del cuerpo con quemaduras. Tenía la ropa pegada al cuerpo. También habían dos personas más heridas. El gas es una venta clandestina de gas en una vivienda en la cual no había conocimiento que ahí se despachaba gas. Nosotros como bomberos no teníamos ese conocimiento del lugar ilegal. El gas lo despachan por libras. Ellos estaban traspasando gas de un cilindro a otro y en una maniobra hubo una explosión. Al momento solo había llegado bomberos y se está haciendo la coordinación con la Oficina de Gestión de Riesgo y la Secretaría de Gobierno para realizar el informe. Informó Clara Rueda, comandante del Cuerpo de Bomberos de La Paz. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.